Cierra tus ojos y alza tus manos Es el momento de dejarse llegar Cierra tus ojos y alza tus manos Cierra tus ojos y alza tus manos Cierra tus ojos y alza tus manos Oh 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 Tierra Tanguyela Oh, oh, oh Tierra Tanguyela Oh, oh Oh, oh Tierra Tanguyela Oh, oh, oh Cerrarás tus ojos hasta sentir que la noche envuelve Te dejarás llevar por la música y tomarás una sola dirección Es tu momento, date tu puesto, aparta los problemas Ya quita las ventas, deja tu huella, ¿quién te puede controlar? Tomarás el control de la situación en todo momento Sentirás inmediato el calor que envuelve a tu corazón Es tu momento, date tu puesto, aparta los problemas Ya quita las ventas, deja tu huella, ¿quién te puede controlar? Cierra tus ojos y alza tus manos Es el momento de dejarse llevar Síndrome de la YOUTUF, asíndrome de un momento Estoy enrolando Carlos Bracho